¿Qué es la obra? Los tiempos que se habrá de realizar la obra, los beneficios que traería esta obra, lo que comprende la obra, qué van a hacer, cómo lo van a hacer, no hay información, definitivamente esto ha generado una resistencia de la ciudadanía, de los habitantes, de los comercios, de las personas que trabajan, que laboran y que por ahí transitan para llegar a sus colonias de la zona norte, porque no conocen los alcances de esta obra. Gracias. 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 Gracias.